Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos. Espero que estén pasando un hermoso y lindo que viene siendo martes. Hoy me tocaba trabajar en Arras, pero ¿qué creen que me dieron el día libre? Mira, porque somos tan rápidas que acabamos todo nuestro trabajo antes de tiempo. 30 dolaritos por esta. Vamos a empezar a mirar, mercancía, ¿ok? Ya empezaste a tartanudear, Mayita. Está bella. Esta está sólida, el color, así nada más. 30 dólares. Está muy bonita. Me la quiero llevar. Me la quiero llevar porque yo sé que le va a gustar a alguien. Bien. Vean, aquí está esta. Así. Muy bonita. Esta va a ser de 20 dólares. Y si es de 20 dólares, es como lonita el material. La voy a poner en el carrito y la voy a pensar. Y así me animo, me la llevo. Vean, aquí está esta otra. ¡Uy! Otra alarma a todas. Al suelo. 40 dólares por esta. Hay mucha, pero mucha clientela. Vean, nada más. Bueno, nada más lo que digan a mirar. Ustedes van a hacer los palitos de los carritos caminando de un lugar a otro. Vean, ahí se va moviendo uno junto a la cabeza de la señora. Aquí hay una Tommy Hill figure. Esta es de 23 dólares. Vean, cierra en el centro, así. Y tiene su pouch que va aquí dentro. Esta está bella. Vean qué bonita. Los Ángeles, New York, dice. Y es de... Ah, creo que va a ser 27 dólares. No, son 17 dólares. Muy bonita y muy, pero muy buen precio. Creo que hay una bebé aquí en la parte trasera. Está un poquito diferente. Trae su cadenita así. Y es de 25 dólares. ¿Por qué estará tan lleno hoy? Es martes. ¿Por qué no andan todos trabajando? Están igual que yo. Los descansaron por el día. Esta hermosura. Show grande. 35 dólares. Rigo porque ya salieron todos los niños de vacaciones, ¿verdad? Todas las mamás se vienen a la tienda. 23 por esta. Hoy no traigo compañera, mis amigas. Uy, qué bonita. Vean, esta tiene su cadenita con mariposas. Esta es de 18 dólares. Y la marca, creo que va a ser Like a Dream. Está bella. Vean, empezaron a llegar muchas chanclitas, sí. En 20 dólares estas. Ahorita vamos a los zapatos, ¿ok? Nada más les enseño estas. ¿Se acuerdan que las trajeron en guindo? Y ahora están llegando las negras. Muy, pero muy bellas. Esta. Que ya hemos mirado muchas en diferentes colores. Por 29 dólares. Aquí tienen una toda en rosadito. Y alguien... 23 dólares por esta. Que siguen poniendo el... La alarma esa en mero enfrente donde está el precio. 9 dólares por esta. Vean. Creo que no tiene... No es marca reconocida. Sam Harley, parece que dice. Una Tommy Hilfiger. Creo que esta ya se la enseñé el otro día. Y vean las chiquitititas que están llegando. 23 dólares por esta. Esta también está muy bonita, pero creo que no va a ser. Es marca lisa. Por 20 dólares. Tiene cierre en el centro. Una Tommy Hilfiger. De 22 dólares. Y Anne Klein de solamente 18. Así son de la parte de adentro. Y tiene sus cadenitas ahí. Que están muy, pero muy hermosas. Vean esta que está atrás. Se me hizo bonita. Es de solamente... Ándale. Es de solamente 78 dólares. Pues qué marca es, mis amigas. Vamos a ver. Si le encontramos algo que nos diga qué es. Aquí está. Handback features canceled. Uh, es para cargar un arma con uno. Vean. Aquí se mete el pistolón que nos cargamos, mis amigas. Creo que también trae el holster. Vean. Sí. Trae aquí para meter la pistola. Es nada más de un lado. Aquí lo tiene. Uh, qué bonita. Si estuviera negro, estuviera perfecta. Cierra en el centro. Muy bonita. Así que si alguien trae un pistolón con ellos, esta está perfecta para ustedes. Vean, aquí hay otra. Anne Klein. Este es de 19 dólares. Cierra en el centro. Otra igual. O más bien la misma marca. 22 dólares por esta. Y se arde de aquí. Quítate Tommy. Esta ya la miramos. Ni se las enseño. Vean, así es de la parte de adentro. DKNY en rosadito. 50 dólares. Cierra en el centro. Esta ya la miramos el otro día. Parece que estas también. Nenet Lepore. De 19 dólares. Vean este Steve Madden. Se me figura que puede encargar como su laptop aquí dentro. Esta trae su monederito. Y es de 33 dólares. A ver. Vamos a mirar la parte de adentro. Oh, trae un pouch. Muy bonita, ¿verdad? Trae su correa para hacerse crossbody. Está un poquito diferente. Vean. Otra igual. Pero creo que esta no es para cargar un... Oh, sí es. 70 dólares, mis amigas. Estas las venden carísimas en las tiendas de armas. ¿Y esta dónde va la pistola? A ver. Ahí va. Es en la parte trasera también. De la marca La Terra. También muy bonita. De 20 dólares. ¿Qué más hay acá atrás escondido? Ya ven que aquí hay que moverle para un lado y moverle para el otro. Hasta que se encuentre en algo. Vean esta bebé. Creo que son como las que miramos ayer en Didi's, ¿verdad? En la tienda hermana de Ross. 18 dólares por esta. Y una cosmetiquera. Betsy Johnson. Y otro día miramos una así, pero en un hot pink. Esta es una como rosa palo. 17 dólares por ella. Hay varias mochilitas. Bueno, todo esto ya lo miramos desde hace días para atrás. Todavía aquí está el... La bolsita esta náutica que se me hizo bella para cargar su laptop. Como para un estudiante o alguien así que traiga muchos libros con ellos y su laptop. Vean. Estas son las que no he mirado por aquí. Que son estas Tommy Hilfigures en gris. De 31 dólares. Las hemos mirado en todos los otros colores, pero en este color no nos había llegado. GKNY. De 50 dólares. Todo se les cuelga. Es de las regulares que estamos impuestos a ver aquí. Vean, es este Madden grandisísima, mis amigas. Creo que es un poco más grande de lo normal. Vean nada más. Está como alargada. Y está este. Si encontramos el precio, aquí está. 37 dólares. Precio original era de 108. Creo que es otra bebé, como la blanca que miramos, pero está en color diferente. 13 dólares por ella. Muy bonita. Si dije 13. Si, 13 dólares. Vean, es marca bebé. Vamos a mirar cintos, ok. Voy para los zapatos. Pero que voy mirando estos aquí. 13 dólares por estos en tamaño pequeño. Sí que es delgadito el cinto. Una cangurera en 2X, D, K, N, Y. Esta es de 17 dólares. Vean estos tommies en mediano. 13 dólares por ellos. Así es la hebilla. No es reversible, ok. Y aquí parece que veo unos D, K, N, Y. Estos sí son reversibles. Los tienen, al parecer, en mediano, A, X, L. Es así por un lado. Blanco por el otro. 11 dólares por estos. Y la hebilla es así. Y acá tienen más, mis amigas. Vean, por fin, como que está llegando un poquito más de Michael Kors. Este es en XL. Negro. No es reversible. Y estas bellezas que siempre me han encantado. Parece que tienen todos los números. No es reversible. Pero eso es de solamente 13 dólares. Todos estos cintos de la marca Amy Lynn. Y son de 9 dólares. Aquí veo otra que marca. CK. Vean, es como un grisecito tirándole a cafecito. En tamaño grande. Y la tienen aquí también en grande, en negro. Están bellas esas. A ver, vamos a hacer un recorrido. Rapidito por los zapatos. Estos son 9 West, 27 dólares. Pero son en tamaño pequeñísimo, que es 5 y medio. Steam Madden, 5 y medio. Y son de 55 dólares. Estos también están bonitos. Vean. Les digo que los zapatos más bellos que tienen están en el tamaño pequeño. 37 dólares. Calvin's. Son taconcitos. Así. ¿Se fijan en eso? ¿Por qué nos torturan así? 15 dólares. Estos eran original de 30 en 5 y medio. Así que son New Balance. Y K&Y. Estos ya los miramos. Así que ni siquiera perdemos nuestro tiempo aquí. Vean, unos Nautica en 20 dólares. Creo que van a ser... Son de niña. Solamente 20 dólares. Son tamaño 4. Y estos 21 dólares. Parece que estos sí hay en todos los tamaños. En azul son US Polo. Vean, hay una clientecita que me sigue pidiendo botita. Esto es lo más cercano a botita que hay. Ahorita. Ya ven que ahorita es tiempo de calor. Así que no nos van a llegar botitas. Eso es como un tenis. 17 dólares de la marca US Polo. Y estos que son Indie Amo en 19 dólares. 6 y medio. Vean, estos se los enseñé el otro día y ya los tienen aquí rebajados. 21 dólares por estos. Y eran de 30. Les digo que nunca se sabe cuándo van a rebajar. Aquí están otros en 8 y medio por el mismo precio. Nunca se sabe, mis amigas, cuándo de repente va a dar el bajón la mercancía. Estos están bien, pero estos están a precio regular. Son 9 y medio de 30 dólares. Y estos. Muy coloridos. 30 dólares. Y la marca, mis amigas, no se la veo. Se me figuran Converse. Ya la encontré. Son Adidas. Vean qué diferentes. Entonces, todos de tela. Empezaron a llegar nuevamente las Michael Kors. Son flats. Así de 30 dólares. Y estas sí las tienen en todos los tamaños. ¿Qué son estas? Creo que estas están en el lugar equivocado. Sí. Estas son de hombre. Kelvins. Tamaño 9. Todas negras. Bien baratas, mis amigas. 20 dólares solamente. Seatcase. Tienen poquita plataforma. Y no tienen el precio. GKNY en 20 dólares. Vean estos también qué belleza. Como 14 dólares siempre. Y aquí llegaron unas nuevas. Creo que estas son todas de plástico. Y las tienen en diferentes números. Estas son de 11 dólares solamente. Esto es tamaño 8. Todo plástico. Vean qué bonitos. Están rebajados de 20 a solamente 14 dólares. Así son. Están muy bonitos. Y vean lo que veo aquí. De 15 dólares ya están a solamente 14. Un dólar menos. Y son de tamaño 10. Otras rebajadas. En 10 dólares. Eran de 14. También son tamaño grande. Tamaño 10. Y estas están hermosas. 20 dólares por ellas. Y las tienen en diferentes números. Bueno, mis amigas. Hay que mirar un poquito de calcifina. Si nos vamos, ok. Champion en 8 dólares. Estos son adidas. Creo. Sí, son adidas. Son 6 pares por 6 dólares. Estos protectores Tommy. No están nada de gruesos. Estos están perfectos para lugares donde es caliente. Estos son de 10 dólares. Sea case. En solamente 10. Aquí hay otros protectores de la marca Didas en 10 dólares. Y también son 6. Marca Bebé. Se llevan 8 pares mis amigas por 7 dólares. Converse. Estaba mirando que están llegando mucho estos para niño y para adulto. Son de 6 dólares. Y estos solamente trae 3 pares. Marca Bebé. Vean. 7 por estos. Otros Bebé. Estos me gustan más. En 7 dólares. Y Kate Spade. Pero largos. Están rebajados. O sea, solamente 5.50. Vean. 5 dólares por estos. Y 7 por estos. Bueno, mis amigas. Aquí les dejo este videillito. Nos vamos. Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Que les den números de un día. Adiós. Adiós.